Música Buenos días con todos y con todas las niñas que están en el día de hoy Hoy vamos a explicar a las personas que no conocen el mismo simple programa de luna de frutas Es fundamentalmente este programa que ayuda a promover el consumo de fruta en nuestros colegios Y en cada salón ha habido un esfuerzo muy grande para tratar de cumplir con esa meta De tener los lunes un buen inicio de semana consumiendo fruta y poder tener una noche cada vez más saludable Hoy las enfermedades no es difíciles son las enfermedades que están afectando el mundo Son diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares Toda esa generación de niños queremos que sean sanos y para eso tienen que construir frutas Los lunes que más han surgido con esa indicación de traer fruta en los lunes Música 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 Música